Vamos a analizar los balances de las compañías del IBEX 35, pero en este caso los llamados balances sintéticos y también hagamos una precisión de las sociedades no financieras del IBEX 35. Hay una pregunta que flota en el ambiente y es si no hay en España una excesiva concentración de deuda en grandes empresas. Bueno, los balances sintéticos del IBEX 35, dicho de una manera muy llana en el activo, simplemente el activo lo que se tiene y en cuanto al pasivo tenemos dos caras, que sería una cara la de la financiación propia, recursos propios y la otra que sería la de la deuda, simplemente de acuerdo con esta perspectiva vemos como en el año 2008 las empresas del IBEX 35 acumulaban unos activos por 788.000 millones de euros. En ese momento tenían una deuda total de 574.000 millones de euros y los recursos propios casi tocaban los 214.000 millones de euros. Son empresas que luego las veremos, al día de hoy 28 hasta hace un par de años 29, empresas grandes de una proyección tremenda, de una envergadura singular y fueron creciendo, fueron creciendo, también vemos que en el año 2010 crecía el balance, en 2011 se encogía algo y en 2012 más o menos se mantiene igual y al cierre de 2012, que es el último año efectivamente cerrado y auditado, tenemos lo que sería unos activos de 839.000 millones de euros, por tanto habían crecido respecto al año 2008. Tenemos aquí lo que sería un patrimonio neto de 241.000 millones de euros y tenemos una deuda total de 598.000 millones de euros. Fundamentalmente yo creo que salta a la vista que las empresas del IBEX 35, las sociedades no financieras, posiblemente están acumulando demasiada deuda que también tendremos oportunidad de analizar. Esto es el balance de cada una de las empresas, por tanto de acuerdo con los datos que se reportan a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Los activos compañía por compañía, por ejemplo, pues hay compañías digamos que son como muy representativas, la que tiene un volumen de activos mayores Iberdrola con 96.816 millones de euros. Iberdrola tiene un patrimonio neto del 35% y tiene una deuda del 65% a nivel digamos global, según el balance. Y luego hay empresas como por ejemplo puede ser pues Inditex, ¿no? Inditex es una referencia, tiene un activo pequeño, 12.890 millones de euros, tiene un patrimonio neto de 8.482 que supone el 66% y luego tiene 4.408 millones de deuda total y por ejemplo aquí está también telefónica, bueno decíamos aquí la de mayores activos Iberdrola, realmente telefónica, es la que suma más 120 y casi 130 mil millones de euros con lo que sería un patrimonio neto de menos de 28 mil millones, el 21% y una deuda del 79%. Esto permite tener una visión, un conocimiento de todas las empresas, de las grandes empresas que tiran de la economía española y también hombre pues tenemos alguna catalana como Grifols, tenemos también otra catalana como es Gas Natural, bueno en definitiva también empresas que marcan digamos toda una referencia. Este gráfico simplemente me dice lo que era la deuda de todas las sociedades españolas, las no financieras en el año 2008, ¿cuál era el peso de la deuda del IBEX 35 de estas 28 empresas que eran 29 en el año 2008 y cuál es el peso del resto de sociedades no financieras? Tal y como podemos ver acá lo que ha ocurrido ha sido que ha habido un proceso de desapalancamiento por parte de las sociedades no financieras que no son del IBEX 35 y en cambio lo que ha habido ha sido un ligero incremento del endeudamiento de las empresas del IBEX 35, las no financieras. Por lo tanto calma, cuidado, tranquilidad con lo que sería el endeudamiento. De él hablaremos de inmediato.